Ahí está ya. Estos son los tamales de Guatemala. Ya ahorita los estamos. Ay, no los probaste, ¿verdad? Si estaba bueno, ¿no? No, no se mira. No, no se mira. Chale más, un poquito más. Para mí es un poco más. No, así que sé qué. Ok, dale pues. Porque todo tiene sal. No, entonces no, está bien. Por eso tiene más. Estos son los tamales de Guatemala. Lleva su chile, su recadito, la masa de el plátano, hoja de plátano, se envuelve en hoja de plátano. Está bien. Yo lo voy a, ya voy a parar de grabar. Está bien. Estoy bien si no, está bien. Gui, ahí estoy. Aquí laTOR sage es magnífica.